Bueno, pues muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al canal y en concreto estamos en La Fortuna, cerca del volcán Arenal, un sitio impresionante que encima lo tengo ahora mismo justo enfrente. Ya veis que eso de ahí es el volcán Arenal, un sitio, como os digo, increíble. El caso es que este es el primer vídeo de Costa Rica. Hemos estado aquí 21 días, ¿vale? 21 largos días en los que hemos hecho muchísimas cosas y durante los meses iréis viendo todos los vídeos que he estado haciendo aquí en Costa Rica. Este es el primero, básicamente porque es un vídeo que tengo muchas ganas de subir, que es probando dulces típicos de aquí de Costa Rica. Es decir, vamos a ir al supermercado y vamos a coger patatas, bollos y todas esas cosas que a nosotros tanto nos gustan, pero que podemos comer muy pocas veces porque eso es malo para la salud. Pues eso, lo que os digo, vamos a ir al supermercado, vamos a comprar todo eso, todos los dulces típicos que tienen aquí, porque obviamente no tienen las mismas patatas, ni las mismas chucherías, ni nada que en España si tienen algunas cositas, pero tienen cosas muy diferentes. Así que como os digo, lo que vamos a hacer ahora es ir al supermercado y comprar todo eso, pero antes os voy a enseñar el hotel donde nos estamos quedando, así que voy a haceros un pequeño room tour y vamos al supermercado. Por cierto, Volcán Arenal, increíble. O sea, este pueblo que es la fortuna, precioso. La verdad que a mí me está flipando. Bueno, pues esta de aquí es nuestra habitación, la verdad que es gigantesca. Este de aquí es el baño, bastante bien la verdad, y esta es la pedazo de cama que tenemos para Chol y para mí, con balcón y mirad las pedazo de vistas. O sea, hoy nos hemos despertado con unas vistas impresionantes del volcán, que por cierto, ayer cuando llegamos el volcán no se veía casi nada porque llevamos cuatro días horribles, o sea, lloviendo a muerte. De hecho, ahora mismo os voy a poner un clip del otro día que fuimos a ver unas cataratas y nos cayó la de Dios. Yo creo que no me he mojado tanto en mi vida. Nada, pues disfrutando de unos días de buen tiempo en Costa Rica. La verdad que unas vacaciones impresionantes. Menos mal que nos hemos echado crema porque con este calor te quemas seguro. Bueno, pues una vez visto ese clip, quiero volver a enseñaros las vistas que tenemos. Es que es una auténtica locura. La verdad que menos mal que ha salido el sol, porque es que si no, yo ya estaba flipando. O sea, es que ha sido venir a Costa Rica, nos ha hecho bueno unos cuantos días, pero lleva cayendo mucha lluvia cinco días seguidos. Y es que para eso me quedo en Bilbao, que lleva lloviendo todo el verano. Bueno, dejando a un lado todo esto, vamos ya para el supermercado y compramos todas las cositas. Os las enseño y todo, pues patatas y cosas que no he visto nunca en mi vida. Así que vamos a ver qué tal y a comer un poquito, que tengo mucho hambre. Son las dos del mediodía y todavía no hemos comido nada. No hemos desayunado ni nada porque hemos estado haciendo cositas. Así que vamos a ello. Bueno, pues hemos llegado al supermercado, tomamos nuestra cesta. Así que vamos a por los dulces y a ver qué vemos, porque todo obviamente no nos podemos llevar. Por cierto, hemos empezado el vídeo y todavía no os he presentado aquí al máster. Estoy de viaje con Aichol, que por cierto le rapé ayer yo en el baño. Ahora mismo os voy a poner las tomas. Y nada, él va a ser quien va a probar conmigo los dulces y dos. Aparte de comida, vamos a pedir también algo de beber, que vendan por aquí, que solo vendan aquí. Así que vamos, vamos a ver. Bueno, pues ya estamos en el coche con todo correcto. Lo que he comprado ahí atrás, que nos ha ido un poquito la olla. Han acabado siendo cuarenta y pico euros. La verdad que he empezado a coger cosas y he empezado, empezado y se me ha ido la cabeza, la verdad. Pero bueno, vamos hacia el hotel y ahí ya os enseño todo lo que hemos comprado, porque cuando he parado ya de grabar, he seguido pillando cosas. Así que hay muchas cosas que enseñaros que encima os van a morir. Así que vamos hacia el hotel y ahora os enseño todo. Bueno, pues ya tenemos todo por aquí. La verdad que son muchísimas cosas, cosas que no había visto en mi vida. O sea, mirad estas pringles de aquí. Pringles de jalapeño, navy. Tienen pinta de... Wavey, wavey, que había leído mal, perdón. Tienen pinta de picar mucho. Así que nada, como os he dicho antes, se me ha ido bastante la olla. Cuarenta y dos pavos. O sea, mucha, mucha pasta. No me he dejado tanta pasta en estas mierdas en mi vida. Pero bueno, había que probarlo. Yo tengo ganas de probarlo y vosotros tenéis ganas de verlo. Así que vamos a ello. Bueno, pues vamos a empezar. Y yo creo que las primeras que tenemos que probar para entrar un poquito en calor, jalapeño. Para entrar en calor. Para adelante. Que pique, que pique. Que va a picar. Estoy muy fuerte. Igual vamos a picar el segundo del resto. Coge la primera, caballero. No son pringles normal, son onduladas. Wavey. Son wavey, exacto. Son wavey. Venga. Chin, chin. Chin, chin. No, está buena, eh. Están muy buenas. No, pican mucho. Pican un poco. Me recuerdan a las verdes. Ok, muy buenas. Un 8,5. ¿8,5? Hostia, eh. Ok, vamos a pasar ahora a por... Uh, a mí me está picando ya, eh. Me está picando. Vamos a pasar a por las galletas soda pozuelo de orgullo tico. Así que vamos a ver qué tal. Parecen unas crackers de estas, ¿no? Sí. Las míticas galletas TUC de España que solemos, pues no sé, comer o bien solas o con algo. A por lo verde vamos, lo primero, ¿no? Vamos a por lo verde, sí. Somos gente... Eco-friendly. Eco-friendly. Ok, mitad para ti y mitad para mí. Bueno, mitad. Una, dos. Con especias naturales. Son con especias naturales. Son sin más galletas normales. Como os he dicho antes, pues como la TUC de España. Es tan buena. 6,5. A mí me mola. ¿6,5? Sí. O sea, para ser galletas realmente están buenas, eh. Yo creo que podría empezar un paquete y no terminar... Y, bueno, y terminármelo. Está bien. Galletas al lado de toda la vida. Sí, eso es. Son galletas que no tienen nada del otro mundo. Hay que seguir con la línea verde. Vamos a pasar por chicharrón con limón. Torreno. ¿Vale? De la vida. Básicamente los... Bueno, lo pone aquí, pork rinds, que son los torrenos de España, ¿vale? Así que vamos a ver qué tal están. Uh. Huele muy fuerte, huélelo, eh. Atorando. Gua, pero huele muy fuerte, tío. Oh. Oh. Están muy buenos. Sorprendentemente están muy buenos, eh. Claro. Es raro que están buenos, tío. Joder. No lo he esperado, porque chicharrón con más heladito. Altos en proteína. 7,5. ¿Sí? Sí. Llego un 8, tío. Me ha molado mucho. Me ha sorprendido mucho el sabor al limón. Pero mucho. Hay que continuar con la línea verde. Vamos a coger las bebidas que las hemos metido en el refrigerador, porque las hemos cogido naturales. Las bebidas típicas que hemos comprado. Hemos comprado dos, que creo que las hemos enseñado. ¿Tres? Tenía razón. Eran dos. Vale, pues vamos a empezar por la grande igual, ¿no? Por la de sandía. Tiene una pinta increíble. Fruit juice cocktail de sandía. Es una marca que también se vende en España, de tés y tal. Pero yo esta, personalmente, no la había visto nunca. Vamos a ver qué tal está. ¿Qué negas? ¿Qué negas? No es té. Está bueno, pero creo que es de estas míticas bebidas que las bebes y las bebes. Y son tan dulces que a mí no me terminan de gustar, ¿sabes? Es demasiado dulce, ¿a qué sí? También me falta que esté más frío. También, ¿verdad? Es que está el tiempo. Está bueno. Sin más, un frisco, cinco, seis. Yo voy a ponerle un seis porque creo que puede dar más estando frío. Las patatas platanito. Son patatas de plátano con lima, ¿vale? Esta de aquí. Así que vamos a ver qué tal. Patatas que son como plátano, ¿vale? Plátano aplastado y licorito. Chin, chin, otra vez. Chin, chin. Pues gosarica. Pues gosarica. Pura vida. Está bueno. Sin más, insípido. Sí, exacto. No sabe a lima. Están buenas, pero creo que son las peores que hemos probado hasta ahora, yo creo. No termino de decir guau, me encanta. Un cuatro, un cuatro, cinco. Dame chicharrón. Chicharrón de limón. Vale, pues vamos a por las patatas de la misma marca que los platanitos. Soldanza, que son maduritos. Son hojuelas de plátano, otra vez. Pero que estas ya son picantes. Son estas aquí. ¿Tienes miedo? Pone picante, ¿eh? Nada. Lo más picante va a ser las peores. Son gluten free, hechos con ingredientes naturales. A ver qué tal. Tengo las expectativas bien bajas. Sí, yo también tengo las expectativas muy bajas con esto, ¿eh? Pero estas huelen mejor. Huelen bastante mejor. El picante siempre realza el sabor. Sí, estas ya tienen una pinta bastante diferente, ¿eh? Estas ya como más sazonadas. ¿Sabes? Sí, más sazonadas. Bueno. Vamos a ello. ¿Tienen más sabor? Un cinco. ¿Tienen más sabor que las otras? Pero la verdad que están malísimas, ¿eh? Más malas insípidas y la textura es como muy... Más zorradas, sí. A mí no me termina de gustar, ¿eh? Next. Vamos a pasar a por las siguientes, que son estas. Rumba maní garrapiñado. Maní. Maní garrapiñado. Estas de aquí. Hemos pasado ya del rojo al morao granate, ¿no? Sí, sí. Diría yo. Vamos a ver qué tal. Mirad cómo son, ¿eh? Son bonitas. Son muy bonitas. Parecen como minerales, ¿no? Sí, sí. O piedritas de... Aquí está el fruto seco. Sí. Vamos a probarlas. Está bueno. Un seis. Pero porque sabe mucho, pero mucho azúcar. O sea, esto es full azúcar. Es como el típico... Sí, los cacahuetes agarrapiñados. Sí, sí. Básicamente. Básicamente. Está bueno, pero un mazo de... No lo compraría. De momento, ¿qué dirías que va ganando? Yo gané los Pringles y los Torrengles. Exacto. Los Torrengles muy top, ¿eh? Los Torrengles aprobadísimos. A ver, los Pringles no fallan nunca. Venga. Sí, sí, ya lo seguro. Exacto. Es como cuando vas de viaje... McDonald's. Exacto. Básicamente. No salimos de la zona confort con Pringles. Bueno, también he comprado unas empanadillas con miel de Chiberre. ¿Vale? Estas empanadillas de aquí. A ver cómo están. La textura, tuavecita. ¡Wow! Mira, tiene mazo de miel dentro. Bueno, mira, probarás tú. No es solo miel, ¿no? Tiene algo más. No. ¿No? Es miel. No me sabía mucho tampoco. Un 3. No sabe apenas a miel, ¿sabes? ¿4? Y así. No está muy baja. No está malo. No está malo, pero no está baja. No impresiona también. O sea, no es un snack que te comprarías si tuvieses hambre, ¿sabes? Vamos a pasar a vuestras galletitas. Bizcocho casero. Son unas galletas amarillas, artesanales, horneadas y 100% saraceno. No es plátano. No, es mazorca. Son de mazorca. Sí, de maíz. Perdón. Uh, huelen muy bien. Huelen como a mantequilla. Chin, chin. Vamos. Qué decepción. Es que es mazo ni más. Olía muy bien, tío. No quiero más, tío, de hecho. Me has decepcionado demasiado. Es que no sabe nada. La textura es como una galleta normal, ¿vale? Pero al olerla, olía muy bien como a mantequilla y muy rica, tío. Hace sol, hace sol. Buah. Vale, pues vamos a pasar a por ya el chocolate blanco. A mí me apetece un montón ya. Estas barritas. Esto va a lo fácil seguro. Sí, esto sí va a lo fácil porque son galletas, bueno, galletas. Son como... Eh, huesitos. Huesitos, exacto. Son como huesitos de chocolate blanco. Estos de aquí, uno para cada uno. Está derretido. Chocolate blanco. Está un poco derretido porque ya sabéis que aquí hace mucho, mucho calor. Pero bueno, está súper derretido, ¿eh? Bueno, como os he dicho, está súper derretido. Muy derretido. Pero, a ver, sí tiene chocolate blanco, así que vamos a probarlo. Buah. Esto tiene que ir a la nevera, sí o sí. Buah, qué bueno. Está muy bueno. Un 9. Es chocolate blanco. El chocolate blanco le gusta a casi todo el mundo. Bueno, seguimos. Vamos a por Gansito. Es un bizcochito con relleno muy rico. No sé, parece que tiene como una mermelada por dentro, ¿no? Es de chocolate, así que vamos a ver qué tal. Uh, hostia. Buah, qué buena pinta. Pero... Mirad, qué buena pinta. Derretido de cojones. ¡Dios! Está un poco derretido porque aquí, en Costa Rica, con el calor que hace, es muy difícil que no se te derrita si no lo tienes en una nevera. Buah, un poco mermelada también. Chocolate blanco. Es muy difícil que algo que tiene chocolate esté malo. Es que es muy difícil. Vale, nos queda esta bebida aquí, que la vamos a abrir ya. Bueno, pues creo que es de Granada y no sé si es maracuyá, naranja, lo que tiene. No tengo ni idea. La verdad que tiene muy buena pinta. Tiene como un papelito por encima que lo envuelve. Súper inútil el papelito. Bueno... Anticobit. Exacto. No, bueno, más que anticobit es... A veces suele haber animales, como ratas, por los almacenes. Entonces, eso puede traer enfermedades. A ver cómo huele. Tiene gas. Huele como el Red Bull de acai, ¿sabes? Sí. Red Bull morado, pues huele igual. Está muy bueno, es una soda. Pero esto, al igual que la otra bebida, esa es. Empalaga mucho. Yo creo que sigues bebiendo y te acabas rayando bastante. Vale, pues ahora voy a abrir los paquetitos, ¿vale? Vienen seis paquetitos que los vamos a probar rápidamente. Así que a ver qué tal. Vale, pues estos son todos los paquetitos que vamos a probar. Así que los vamos a ver rápidamente porque son muchos paquetitos. Los primeros, fajitas barbacoa. Parecen los... Ah, no. No, mire, mire, mire. Son fritos. Bueno, están bien, pero muy sin más. Bolitas de queso. De estas tenemos en España parecidas. Están buenas. Saben a risqueto. ¿Te molan? A queso. Doritos bravo. ¡Uh! ¡Uh, uh, uh! Doritos con mucho sabor, ¿eh? Vale, los fritos de antes que hemos comido quedan de barbacoa, pero ahora con limón y sal. Tronaditas. Es que, tío, todo con limón está bueno, ¿eh? Próbalas. Están buenas, ¿a que sí? Estos son los quesitos de confianza. Nos han dado la vida, ¿eh? Nos han dado la vida de este viaje. La verdad que los hemos comido ya unas cuantas veces y están muy buenos. Básicamente son risquetos de España. Son los risquetos de España. La forma que tienen. Yo sí los voy a probar. Bueno, más que probar comer. Están buenísimos, tío. Es increíble. El primer día los compré por comprar. Y guau. Y por último, para terminar ya con todo el vídeo, pues tenemos muchas cosas. Apetinas de España. A ver qué tal son. Son los chirulitos, ¿vale? Chirulitos de fritos de maíz. ¡Uh! Buena pingante que te cagas. Pican mucho, ¿eh? No son apetinas. Son mucho más crunchy. Están buenos, ¿eh? Pero es que son muy duros, tío. Bueno, pues ya hemos terminado de comer todo. O sea, a ver, al final lo que hemos hecho ha sido probarlo, evidentemente, pues tampoco por liarnos mucho a comerlo. Porque como veis, hay mucha comida. La verdad que se me ha ido bastante la cabeza. Pero es que quería traeros lo máximo posible. Obviamente esto no lo vamos a tirar. O bien lo vamos a regalar. Nos lo vamos a comer. O ya veremos lo que hacemos. Pero tirarlo nunca. La comida nunca se tira. Así que nada. Después de haber arrasado con todo esto y haber arrasado con medio supermercado, vamos a dejar ya por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Ya sabéis que si queréis seguir viendo cosas por Costa Rica, lo único que tenéis que hacer es dejar un buen like en este vídeo para seguir subiendo contenido a Costa Rica, que tengo un montón ya. Así que ya sabéis, reventad el botón de like. Seguidme tanto a mí como a Ichol en Instagram para saber todo lo que hacemos por aquí. Y poquito más. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Tengo la cabeza llena de ti, wow, tengo la certeza de que volveremos.